Hola, soy Julio Javier Gamazo y trabajo como adjunto en el servicio de urgencias del hospital de Galdácano en Vizcaya. Además, soy miembro de Infusenes. Continuando con las píldoras sobre el COVID-19, vamos a hablar en este momento sobre el diagnóstico y la clínica. Este es un breve esquema de los apartados que vamos a desarrollar a continuación. El test de PCR o reacción en cadena de la polimerasa usado en los ensayos lo que hace es detectar diferentes secuencias genéticas del virus. Para ello, se usan muestras nasofaringeas o de esputo. Las indicaciones actualizadas del Ministerio de Sanidad para la realización del test diagnóstico de detección del coronavirus son, en un escenario como el actual de transmisión comunitaria sostenida generalizada, debemos realizar la detección de la infección por el coronavirus en las siguientes situaciones. En aquellas personas con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda que se encuentre hospitalizada o que cumpla criterios de ingreso hospitalario. Y en aquellas personas con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de cualquier gravedad que pertenezca a alguno de los siguientes grupos, personal sanitario y sociosanitario o personal de otros servicios esenciales. Se podrá considerar también la realización del test diagnóstico en personas especialmente vulnerables o residentes en instituciones cerradas que presenten un cuadro clínico de infección respiratoria aguda independientemente de su gravedad tras una valoración clínica individualizada. No realizaremos el test diagnóstico de rutina en aquellas personas que presenten una infección respiratoria aguda leve que no estén incluidas en los supuestos anteriores. Un resultado negativo del test de PCR no descarta la infección. Los falsos negativos iniciales de las muestras o sofaringias son elevados. Por lo tanto, se recomienda la realización de pruebas repetidas en las sofaringias o mejor aún, test puto en aquellos casos clínicos sospechosos con un resultado inicial negativo. ¿Cómo funcionan y en qué se diferencian los diferentes test? Bien, la PCR lo que hace es localizar y amplificar un fragmento del material genético, en este caso, en el caso del coronavirus, es una molécula de RNA. Si la prueba detecta el RNA del coronavirus, el resultado es positivo para COVID-19. Al tratarse de una prueba de diagnóstico directo, lo hemos podido utilizar desde el momento en el que se secuenció el virus, allá por el mes de enero. Las características de la PCR son su especificidad, su sensibilidad, pero sobre todo su perecocidad, ya que detecta el virus en las primeras fases de la infección respiratoria. Sin embargo, como inconveniente, la prueba tarda varias horas en mostrar un resultado. Por el contrario, el test de diagnóstico rápido no identifica RNA venial, sino que lo que detecta son los anticuerpos que se producen frente al virus y para ello utiliza una muestra de sangre o proteínas del virus presentes en las muestras respiratorias del escudadon asofanígeo. Se basa en una inmunocromatografía en papel, es decir, una plataforma que tiene pegadas las proteínas del virus para detectar anticuerpos o anticuerpos específicos para detectar las proteínas del virus. Como característica principal, la rapidez, ya que permite obtener un resultado en 10-15 minutitos y además se puede realizar el propio domicilio del paciente, aunque siempre ocurre bajo la supervisión de un profesional sanitario. En aquellos resultados que sean negativos mediante el test de diagnóstico rápido, si la sintomatología sospechosa de COVID-19 está indicada la realización de la PCR. Mediante la técnica de PCR, se ha observado que los infectados presentan en su mayoría una alta carga viral, entre 10.000 y 100 millones de copias de genoma por mililitro. En aquellos pacientes que cursan de forma leve, el pico de la carga viral en las muestras nasales y orofaringias ocurre en los primeros 5 o 6 días tras el inicio de los síntomas y prácticamente desaparece hacia el día 10. Sí es cierto que en algunos pacientes se detecta virus más allá del día 10, pero la carga viral es del orden de entre 100 y 1000 veces menor, lo que sugiere una baja capacidad de transmisión en esos días. En aquellas personas en que la infección cursa de una manera más grave, la carga viral es hasta unas 60 veces mayor que en las que cursan de forma leve. Y además, la excreción viral puede ser más duradera. En una serie de casos de pacientes hospitalizados, se vio que la duración mediana de la excreción viral fue de unos 20 días con un rango de entre 17 y 24, siendo de un máximo de 37 días en aquellos pacientes que se curaron y siendo también detectable hasta el final en los que fallecieron. Asimismo, hay estudios que muestran una mayor detección de carga viral en las vías respiratorias bajas. Esto es consistente con lo que se observó en aquellos pacientes que pasaron el MERS, en los que se vio que tenían mayor carga viral en las vías respiratorias bajas que en las muestras tomadas de las vías respiratorias altas. Otros estudios muestran una mayor carga viral en la cavidad nasal comparada con la garganta y no hay diferencias significativas en la carga viral entre pacientes sintomáticos y asintomáticos. En cuanto a las pruebas complementarias, la primera que debemos realizar es la radiografía de tórax, que habitualmente muestra infiltrados alveolares bilaterales. No obstante, la radiografía puede ser completamente normal en la infección temprana, en los primeros días de infección. El tacto orácico parece ser más sensible y específico. Parece ser que un tacto orácico normal, a pesar de todo, no puede excluir el diagnóstico de COVID-19, especialmente en aquellos pacientes con síntomas. Por lo tanto, ante la sospecha de infección y un test negativo, se han visto que hay casos con tacto orácico con anomalías que posteriormente han sido positivos en el test de PCR. También se ha visto en un estudio que las lesiones observadas en el tacto orácico son variables, que pueden ir evolucionando, pueden ir migrando, lesiones migratorias, en las que se produce la absorción de las lesiones que se ven inicialmente de las lesiones primarias y la aparición de nuevas lesiones. También hay estudios que muestran al principio, se observan nódulos redondos, opacidades en vidrios mililados, y que posteriormente evolucionan a lesiones parcheadas. En otros estudios se ha visto que se muestran lo que se ven son neumonías, que en hasta el 75% de los casos fueron neumonías bilaterales. Entre los hallazgos del laboratorio, las alteraciones de la coagulación, especialmente el aumento del tímero D del tiempo de protrombina, que además se ve que son más frecuentes en los pacientes más graves. También alteraciones en recuento de las células sanguíneas, como la leucopenia, la linfopenia, la plaquetopenia. En concreto se ha visto que la linfopenia ha sido el hallazgo más frecuente en los pacientes críticos. También se ven elevación de los marcadores de citolisis hepática, hasta en un tercio de los pacientes. También elevación de la LDH, hasta en un 76% de los pacientes, y en algunos casos también de la CPK. Además, hay estudios que muestran otros parámetros que están asociados a infecciones graves. La trombocitopenia, que parece también estar asociada a una mayor gravedad de la infección, siendo un factor de riesgo significativo de mortalidad. El aumento del recuento de leucocitos, la leucocitosis, que fue significativamente mayor en los casos graves comparado con los casos no graves, y que junto con el aumento de la PCR de la procalcitonina del dímero D, parece representar un mayor fenómeno inflamatorio. La procalcitonina, además, puede tener un importante papel para predecir la evolución hacia una forma más severa de la enfermedad, pudiéndose asociar su aumento con o sin el aumento de la cifra de leucocitos a infección bacteriana. La conocida tormenta de citoquinas, la elevación de la IL-1, la IL-6, la IL-7, la IL-8. Se ha visto asimismo que la elevación de la IL-6 y el dímero D, su combinación, la elevación combinada de estos dos factores de la IL-6 y el dímero D, muestra una mayor eficacia en la determinación de la gravedad de la infección. Se está estudiando también otras posibles pruebas como útiles, valorar su utilidad para la detección precoz de la infección, y hay algún estudio que muestra que, por ejemplo, la eosinopenia junto con la alifopenia, podrían ser, ayudan el diagnóstico temprano a la infección. ¿Cuál es el papel, la interacción entre el coronavirus con el sistema de renina angiotensina-diosterona? Pues bien, el coronavirus penetra en la célula empleando como receptor a la AC2, que es la enzima convertidora de la angiotensina 2, que es una exopeptidasa de membrana que está presente fundamentalmente en el riñón, en los pulmones, en el corazón y en el endotelio. Su función es la transformación de la angiotensina 1 en la angiotensina y también de la angiotensina 2 en la angiotensina. Este producto final tiene como efecto, pues un efecto vasodilatador, antifibrosis, antiinflamatorio y favorece también la natriuresis. Todos estos efectos, por lo tanto, lo que hacen es reducir la tensión arterial, contrarregulando la acción de la angiotensina 2. La AC2 se ha relacionado con la protección frente a la hipertensión, la arteriosclerosis y otros procesos vasculares y pulmonares. De hecho, en modelos animales se ha visto que la ausencia de la AC2 da lugar a un mayor daño pulmonar en el síndrome de estrés respiratorio del adulto y que su sobreexpresión, la sobreexpresión de la AC2, protege frente al síndrome de estrés. Por el contrario, la AC transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2 y favorece la generación de péptidos secundarios con efecto vasoconstrictor, proinflamatorio y de retención de sodio, que se relacionan con la fisiopatología de la retención arterial. Se ha observado que en los casos graves de COVID-19 presentan niveles de angiotensina 2 muy elevados y que este nivel de angiotensina se ha relacionado con la carga viral del coronavirus y con el daño pulmonar. Este desequilibrio del sistema renina-angiotensina-aldeosterona podría estar en relación con la inhibición de la AC2 por parte del virus. Y este mismo efecto ya se vio en el brote producido por el SARS en el año 2003. Existe una teoría que sugiere la posibilidad de la replicación del virus en el sistema digestivo humano donde también hay receptores AC2. Entonces la presencia del virus en la sangre con la ruptura del vaso alveolar produciría su diseminación por el cuerpo, reinfección del aparato digestivo y exacerbaría la enfermedad. Podemos concluir hasta el momento que el principal marcador de inflamación parece ser la proteína C-reactiva, que las alteraciones de la coagulación, el aumento del dímero D y el tiempo no por tabina, se asocian a la gravedad de infección, que la linfopenia grave fue el hallazgo hematológico más frecuente de los pacientes críticos, que la radiografía de toras muestra habitualmente infiltrados alveolales bilaterales y el TAC lesiones variables partiendo opacidades en vidrio esmerilado y que los casos graves de COVID-19 presentan niveles de agilensina 2 muy elevados relacionándose esto con la carga viral del coronavirus y el daño pulmonar. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los síntomas son prácticamente indistinguibles de otras infecciones respiratorias. La enfermedad además puede pasar de forma asintomática, con una sintomatología leve o de una forma más severa, pudiendo llegar incluso a desarrollar neumonía incluso el fallecimiento del paciente. Los casos asintomáticos son más frecuentes en niños, incluso en estos casos algunos pacientes se ha visto que presentan alteraciones radiológicas pulmonares, como opacidades pulmonares multifocales, alteraciones analíticas, como la alienación de la fosfatasa alcalina y otros. La experiencia que nos ha aportado el brote en China sobre las sintomatologías es que aproximadamente un 80% de los pacientes de los casos confirmados tuvieron una sintomatología leve o moderada. En torno al 14% cursaron de forma más grave, pues con disnea, con taquibnea, con una desaturación, una saturación de oxígeno por debajo de 93, con una apacia por debajo de 300 y con infiltrados radiológicos pulmonares en más del 50% de los campos radiológicos. Y aproximadamente un 6% presentaron un curso clínico crítico con insuficiencia respiratoria, sobséptico y fallo multiorgánico. Y no se pudo determinar el porcentaje de personas asintomáticas. En cuanto a la duración de la enfermedad, pues el tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación viene a ser en torno a una o dos semanas, cuando la enfermedad ha sido leve, y en torno a entre 3 y 6 semanas cuando ha cursado de forma grave o crítica. El tiempo entre el inicio de los síntomas hasta la instalación de la sintomatología grave, fundamentalmente la hipoxemia, es de aproximadamente una semana. Y de entre 2 y 8 semanas hasta que se produce el fallecimiento. ¿Cuándo podemos dar de alta a nuestros pacientes? Pues bien, los criterios de alta son la ausencia de fiebre durante al menos 3 días, la mejoría en el tacto orácico de las imágenes pulmonares, de la lesión pulmonar, y la remisión de síntomas respiratorios. También se aconseja la determinación de dos muestras negativas para el RNA del coronavirus, obtenida con una diferencia de al menos 24 horas de diferencia entre una muestra y otra. Lo que pasa es que esto no es excesivamente operativo y tampoco se utiliza de forma arreglada. Hay casos en los que se ha observado que los pacientes mantienen unos altos niveles de carga viral al alta, por lo que hay estudios que sugieren que en función de la carga viral podría ser necesario realizarle una PCR, así como su continuación en cuarentena durante dos semanas para seguir un poquito controlando y conociendo su estado de salud. Otros casos han mostrado resultados de PCR positiva tras haber obtenido previamente resultados negativos. Y esto no parece estar asociado ni a un emperamiento clínico ni al contagio de personas con las que el paciente pueda estar en contacto. Y la carga viral en estos casos se desconoce. En aquellos casos, tanto probables como confirmados, en los que el paciente ha necesitado un ingreso hospitalario, el paciente podría recibir el alta si su situación clínica lo permite, como los criterios que hemos desarrollado anteriormente, aunque la PCR pueda seguir siendo positiva. Sin embargo, en esta situación, el paciente deberá mantener el aislamiento domiciliario con un control de su situación clínica durante al menos 14 días desde el alta o hasta que se obtenga un resultado de laboratorio negativo. En aquellos casos en los que el paciente al alta tenga ya un resultado de laboratorio negativo, se podrán ir a su domicilio sin aislamiento. Gracias.